Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quiera bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quiera por maldad o por amor Pero esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición, porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quiera por maldad o por amor Pero esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quiera bien o mal